Por si no os habíais enterado, Donosti es la capital mundial del pincho. Mmm, ¡pues bueno! Para hacer la guía definitiva de estos platillos, hemos venido a San Sebastián Gastronómica. En este congreso se reúnen algunos de los mejores chefs del mundo y les hemos preguntado a ellos cuáles son sus pinchos favoritos de la ciudad. Mira, mi pincho favorito, tengo que confesar que hay muchos. Pero mira, uno que para mí es referencia es la gilda de la bodeguilla de Donostiara porque además viene una tradición de la antigua bodeguilla de hacerlo de una manera muy concreta. Parecen japoneses, o sea, van rozando el límite de la perfección. En la misma bodeguilla, Jesús Sánchez recomienda el Indurain, una gilda con un taco de bonito para campeones. La ensaladilla rusa de la bodega de Donostiara la hace muy buena, está muy correcta y siempre apetece, ¿no? Tómate un vermucito o una cervecita con una ensaladilla, ¿no? La hace muy bien. La gamba gabardina del Antonio Bar de San Sebastián. La gamba gabardina es lo máximo que hay en el mundo mundial. ¿Qué quieres que te diga? ¿Una pizarra dibujada con un texturizado de albahaca liofilizada con un minimalismo de balsámico? No, la gamba gabardina viejuna, crujiente, grasoso con la gamba dentro, pero a mí me parece que es un pincho fabuloso. A Francis Paniego le encanta la tordilla de patatas del bar Néstor, que solo se puede conseguir con reserva. Mi pincho favorito de Donosti son las anchoas del Chepecha, porque está en la parte vieja, porque me lleva recuerdos de cuando era niño y me perdía por las calles de la parte vieja pasándome la bomba. Y hace 50 años era impresionante y dentro de 200 también el que pueda probarlo se acordará del bar Chepecha, que son gente maravillosa. Mario Sandoval se pirra por las jocochas rebozadas del Gambara y Arzac por la tartaleta de changurro del mismo bar. En Afuego Negro sirven pinchos de vanguardia, pero lo que le gusta Ángel León es la tortilla de patatas. Yo no soy chef, pero sí tengo una recomendación dulce que haceros para acabar reventando después de tanto pincho. La mejor tarta de queso del universo, la de la viña. El orgasmo. Qué buena está. Uff.